Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Pues yo bien. Bueno, hoy vamos a ver un rap de doble cero de peleas de payasos, de I, el payaso Pennywise, con el Joker, contra Ronald McDonald, y el payaso de los sin, sin, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a una nueva batalla definitiva de Ra, esta ocasión tenemos dos equipos, en un bando, tenemos a Joker y a Pennywise, y al otro, Crash y el payaso, y a Ronald McDonald. Eso, Joker, Crash y Ronald, los payasos que no perdonan, y el payaso de nadarlo todo en batalla, y a sembrar el terror en tu zona. Eso, Joker, Crash y Ronald, los payasos que no perdonan, y el de nadarlo todo en batalla, y a sembrar el terror en tu zona. Paso al payaso que mata lentamente, el más asesino de los cinco continentes, el veneno de mis burgers son todos sus componentes, Ronald y Crash y los máximos ponentes. Dominamos todo el panorama, tengo restaurantes incluso en el Jarama, yo soy real, vosotros, ciencia ficción, parto corazones por mi alimentación. Hola, coleguitas, ¿Cómo están? Seguro que el cine es. que me da que mi teso mai mejor que te relajes y no te metas con eso la representación de todos tus miedos recordar cerrar los ojos cuando es más en la ducha pareceré detrás con un cuchillo que sí que no estará con el de crash y dos payasos del montón que pretendo y sufren contra este ser del terror quien trajo a estos gusanos parten payasos insanos no le dan miedo ni arrapa los venzo con una mano mientras me fumo un avalo casi es el puto amo vamos a ver quien al último ríe pobres villanos de películas que entretienen a niños y pupestos Creo en serio ustedes dos ya se encontrarían muertos Pues no tienen popularidad ni mucho menos flow No comparen sus películas con mi tremendo show En el Joker, en el Joker, de asesinos y piedras Barra un paso para el príncipe, payaso, la malla Todos sus comentarios me dan risa Payaso barato que en toda su vida le salta paliza ¿Por qué tanto en serio quieren cajita feliz? Solo pásenme un cuchillo y les hago una cicatriz Lo mejor, les escapo un lapicero en la nariz Pa' que les quede bien bello en la noche de Halloween ¡Eso, Joker, Crash y Ronald! Los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla ¡Y a sembrar el terror en tu zona! ¡Eso, Joker, Crash y Ronald! Los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla ¡Y a sembrar el terror en tu zona! No me cambies el cañal porque ya empieza la party Que esto se pondrá sangriento como el sol de Tommy, tal Y mejor quédate borracho en el despacho Que voy a prender en fuego todo tu restaurante mamarracho Ya deja las tantas bolas, Ronald McDonald Deja de seducir niños con papita y Coca-Cola Tu derrota será rápida Por tus hamburguesas Por payasos como ustedes todos pierden la cabeza A esa borracho le doy gracias a estos dos aparecidos Otras que escuchan mis trazas desearán no haber nacido ¡Ese payaso las encaja todas siempre sobre el fin! ¿Y el Joker es moda? ¿Para qué vamos a hablar de él? ¿Qué piensas Ronald de estos dos parásitos que nos enfrentan? Era mucho más guay en su versión de los noventa Ahora son un emo y un payaso calvo en progreso ¿Durlarme y humillarnos? ¡Me encanta todo eso! Deja de hablar tanto, acabaréis como a diamelo Os daré un gorro de terripero, atacaréis muertos O sea que pretendemos a los niños y a pubertos Todos tienen un programa que entretiene a todos El anuncio bajo como su nota, vosotros también lo haréis Masturita no está aquí para haceros que entre sabéis O sea que pretendéis En enfrentar a los mejores En enfrentarme contra estos no lo hubiese imaginado Un payaso es un normal y es un puto marginado Que solo ataca a los niños porque no puede con hombres Y vive bajo tierra, el maricón siempre se stonde Escucha Joker y qué decir de dist No te pongas serio si es que me llevo a la Harley Quinn Han llegado los que para darse con la victoria Son Krusty y Ronald, alcanzando la gloria Eso Joker, Krusty y Ronald Los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla Y a sembrar el terror en tu zona Eso Joker, Krusty y Ronald Los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla Y a sembrar el terror en tu zona ¡Potter en la casa de los matarios! ¡El equipo ganador! ¡Joker y Ben Weiss! ¡Con Krusty y Ronald! ¡Tú decides! Bueno Estuvo muy genial El rap Para mí Ganaron Pennywise y al Joker Bueno Me despido Espero que les haya gustado Denle manita arriba O manita abajo Bueno Adiós Adiós ¡Buenos!